¡Muerto todo! ¡Me ha robado la kill, chaval! ¡Me ha robado la kill, eh! ¡Cómo lo veo! ¡Támoslo! Vamos a esperar que el... ¡Pregúntale si son colegas o no! ¡Ya! 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 ¡Ya viene, tío! ¡Mira! ¡Ya viene! ¡Trenta! ¡Trenta! El de aquí, el de más a la izquierda le quita a un 60, eh ¡Pone! ¡Vamos a tirar! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Uno está afuera! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Hay otro más! ¡Tirado! ¡Ya! ¡Listo! ¡Sí, tirado! ¡Ven aquí, borra! ¡Quítate! ¡No te muevas! ¡No te muevas, tío! ¡No te muevas! ¡Puuh! ¡Se va para allá, ¿no? ¡Eh! ¡Venga a ti! ¡Me voy a arquear! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vuela! ¡Bien! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Está aquí dentro, eh! ¡Está aquí, eh, gente! ¡Ah! ¡Ahí atrás! ¡He tirado aquí! ¡Tres tíos! ¿La habéis tirado ya? ¡Yo tiré a dos! ¡Hijo de puta! ¡El susto que me ha dado! ¡Uy! ¡Vamos, mis queridos que están aquí! Es que no tengo franco, tío. ¡Había algún franco familiar! ¡Me había ayudado! ¡Muerto! ¡Bueno es el apoyo ese, tío! ¡Es que he estado ha sido complicado! ¿Y el guirio no me levantáis? ¡Vale! ¿Pero es que me das a mí? ¡Aquí! ¿Te habla de las horas, tío? ¿Dónde está sentido? ¡Aquí! Estoy levantando, espera. Somos cuatro y nos faltan dos. Estoy levantando a este, eh. ¡Vale! ¡Está teniendo ahí! Yo creo que es hora de irme y ver cómo. ¡Vale! ¡Muerto! ¡Bueno, Miguel! ¿Nos queda uno, eh? Ya no subo más, ¿no? ¿Sabéis dónde está? ¡Vale! ¡Vale! ¿Lo tienes, Miguel? Sí, sí, Miguel lo tienes. ¡Ah, sí! ¡33! ¡33! ¡Buena! Cuatro solo. ¡Está matado, Paco! ¡Muy bueno, Miguel! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Me tienes que dar la gracia! ¡Aquí estaba tocaísimo! ¡Sin lugar a dudas!